Se dice que estos zapatos están hechos para la forma de nuestro pie, pero adivina qué, están mintiendo. No importa si tenemos pies anchos o delgados. Estos bonitos zapatos con punta redonda están presionando nuestros dedos y cuando crecemos nuestros pies crecen aplastados y deformados. Y así no somos como nacemos. La cosa es que no importa si compras zapatos más grandes porque igual son puntiagudos en el frente. La única manera de que nuestros pies crezcan como deben es usando zapatos que se parezcan más a nuestros pies. ¿Puedes ver la diferencia? Es tiempo de pensar qué ponernos en nuestros pies.